Hola, hola mis queridos amigos de YouTube. ¿Alguna vez pensaron que la política en Estados Unidos no podía volverse más surrealista? Déjenme decirles que hoy les traigo una historia que va a hacer que se cuestionen todo. En serio, es como si alguien hubiera mezclado un episodio de Black Mirror con un reality show de esos que tienen un drama de mala calidad. Y no, no estoy exagerando. ¿Están listos para este viaje? Pues pónganse cómodos porque esto va para largo. Vamos a empezar hablando de alguien que no necesita presentación, nuestro querido expresidente Donald Trump. Sí, sé que no es un tema nuevo, pero lo que está pasando con él últimamente es digno de una novela de ciencia ficción. Imagínense esto, Fox News, ese canal que muchos podrían pensar que es su mayor aliado, lanza un en encuesta y ¡boom! Resulta que Trump está perdiendo por seis puntos entre los votantes probables. ¿Seis puntos? ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hizo Trump al ver esta noticia? ¿Se sentó a reflexionar? ¿Llamó a su equipo para replantear su estrategia? Pues no amigos, nada de eso. En lugar de pensar las cosas con calma, decidió mandar una alerta de emergencia a todos sus seguidores como si el mundo estuviera a punto de acabar. Literalmente un mensaje de emergencia, como si estuviéramos a punto de entrar en guerra o algo así. Es que de verdad uno no sabe si reír o llorar con esto. Pero esperen porque esto no termina aquí. La verdad es que más que una simple encuesta, esto muestra que Trump está comenzando a perder el control de la narrativa y lo peor que le puede pasar a un político como él es que su narrativa se desmorone. ¿Seis puntos abajo? ¿Seis? Eso no es poca cosa amigos. Ahora si pensaban que eso era lo peor, prepárense porque aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Resulta que para intentar frenar su caída libre en las encuestas, Trump decidió usar lo último en tecnología, inteligencia artificial. Sí señoras y señores, el mismo Trump que antes criticaba a todo el mundo por usar IA para inflar multitudes, ahora está usando esa misma tecnología para, adivinen qué, inflar sus propias narrativas. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, agarró una foto de Kamala Harris, la vicepresidenta, y la metió en un estadio soviético lleno de gente creada por IA. ¿Y por qué? Pues para insinuar que Estados Unidos está a punto de convertirse en la URSS 2.0. En serio, ¿alguien más siente que estamos viviendo en una película de ciencia ficción de las malas? Lo irónico aquí es que Trump, quien había criticado antes a los medios y a otros políticos por usar IA, ahora es el primero en usarla para crear estas imágenes surreales. Y lo más loco es que lo hace sin ningún remordimiento, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué nivel de ironía, señores? Y claro, no faltó quien se diera cuenta del truco y empezara a armar un revuelo. Porque vamos, ¿quién iba a creer que estas imágenes eran reales en pleno 2024? Con todo el acceso que tenemos a la información. Usar IA de esta manera es como intentar engañar a un niño diciéndole que Papá Noel existe, cuando claramente no es así. Pero amigos, si piensan que esto es lo más bajo que puede llegar Trump, agárrense fuerte. Porque lo que les voy a contar ahora es de esas cosas que uno no puede creer que está pasando en la vida real. Resulta que no contento con jugar con IA, Trump decidió lanzar un video en sus redes sociales con una canción de Alanis Morissette. Sí, es la canción de los 90 que seguro muchos de ustedes recuerdan. ¿Y para qué usó esa canción? Para lanzar un ataque personal y bastante misógino contra Kamala Harris, insinuando que ha estado de rodillas. Toda su vida para llegar al poder, así debajo llegó. O sea, en serio, usar una canción de los 90 para lanzar un ataque tan machista es como si Trump estuviera buscando revivir lo peor de una década que ya dejamos atrás. Y lo peor es que lo hace sin ningún tipo de remordimiento. Como si fuera completamente normal atacar a una mujer de esta manera. Eso nos dice mucho sobre dónde está la política hoy en día y no precisamente en un buen lugar. Y como si esto fuera suficiente, al mismo día Trump salió diciendo que el crimen en Estados Unidos está fuera de control cuando las estadísticas muestran lo contrario. Sorpresa, resulta que el crimen violento ha bajado y está a su nivel más bajo en años desde que él dejó la presidencia. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A las estadísticas o a los gritos desesperados de alguien que ve cómo su apoyo se desmorona? Aquí es donde uno se pregunta, ¿qué está pasando realmente en la mente de Trump? ¿Por qué lo que vemos es un intento desesperado de mantener el control? Incluso si no significa distorsionar la realidad. Pero aquí no termina la historia. Amigos, si pensaban que las cosas ya estaban mal, lo que viene es peor para Trump. Resulta que sus propios aliados, esos que lo apoyaban sin cuestionar nada, están empezando a darle la espalda. Y cuando digo aliados, no me refiero a cualquiera, sino a los evangélicos y hasta a jueces conservadores, los mismos que antes lo veían casi como un mesías. Recientemente en la portada de Druid's Report, un medio que no es precisamente liberal, lo llamaron falso profeta. ¿Se imaginan lo que eso significa para alguien como Trump? Es como si el universo le estuviera diciendo que ya no cuenta con el mismo apoyo que tenía antes. Y eso tiene que doler. Y para colmo de males, un juez conservador, uno de esos que Trump pensaba que tenía en el bolsillo, salió a respaldar a Kamala Harris. Imagínense eso. Es como si el castillo de Naipas de Trump se estuviera desmoronando poco a poco y él no pudiera hacer nada para evitarlo. Ahora, uno pensaría que ante toda esta situación Trump cambiaría su estrategia, trataría de calmar las aguas. Pero no, amigos. Él sigue con los mismos ataques de siempre. Atacar y manipular. Y así, ¿adivinen qué? Volver a sacar a Hillary Clinton. Porque claro, nunca es mal momento para atraer a Hillary a la conversación, ¿verdad? Es que él ni siquiera sorprende. Es como si Trump tuviera una lista de estrategias que repite una y otra vez sin importar cuántas veces le falle. Y mientras tanto, su base de apoyo se sigue desmoronando. Así que aquí estamos, amigos. Hemos visto cómo Donald Trump está perdiendo en las encuestas, cómo su base de apoyo se desmorona y cómo su reacción es simplemente seguir con las mismas tácticas que lo llevaron a esta situación. Inspiraciones, ataques personales, uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas y comentarios que francamente muestran una desconexión total con la realidad. Y aquí es donde quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. ¿Es este tipo de comportamiento que queremos ver de un líder? ¿Es esta la persona a la que estamos dispuestos a darle los códigos nucleares nuevamente? Porque si algo hemos aprendido de todo esto es que la política se está volviendo cada vez más una mezcla de realidad y ficción. Y es nuestra responsabilidad decidir qué tipo de líderes queremos tener. Así que amigos, déjenme sus comentarios aquí abajo porque de verdad me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. Y ya saben, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video y recuerden mantengan la mente crítica y los ojos bien abiertos. Gracias. Gracias.